Hoy le contestan todos los que están del otro lado. Qué locura, ¿no? Que se estén matando todos por esto. No lo entiendo yo. ¿Cómo que empezó chiquitito? Sí, empezó chiquitito. Nosotros veníamos avisando que había intentado. Sí, sí, es verdad. No nos creyeron. Bueno, acá las tienen las citas. Nomás vos dijiste que cuando explote, agárrense. Sí. Y todavía no terminó. Vos sos medium. No. No. Claro, yo diría que es large. Ojalá. Trabajo, boludo. No, si están en plena. Ah, perdón, boludo, te dije amor. Amor, boludo, te dije lo mismo. Están en plena pericia ahora. Bueno, Víctor Hugo. Ayer habló con nosotros. Le mando un beso a Víctor Hugo, que siempre nos da buenas notas. Habló de toda la situación de la nata. Y fuimos a buscar a gente que no opina. Como Víctor Hugo. De la misma manera. Justamente porque es lo nuestro. Vamos a ver un poquito la polémica de Víctor Hugo y los colegas del 3. Ayer hablábamos con Víctor Hugo, que salió también a opinar mucho por lo que está pasando con Jorge, que está con un tema obviamente familiar y más que nada de salud, ¿no? Digo, pero salió a hablar contra el canal, contra Canal 13, diciendo que utilizaban un poco a Jorge, haciendo el tema Jorge la nata, con que no se podía hablar, con que se podía hablar, inmediatamente cuando Real había dicho que iba a contar cosas y demás. Entonces, como que criticó y sintió que no lo cuidaba el canal o el grupo a Jorge como trabajador de la empresa. No sé si... Me tiene tan sin cuidado lo que diga Víctor Hugo. Sinceramente, la opinión de Víctor Hugo, el relator del relato kirchnerista, me tiene tan sin cuidado. Sinceramente. Ok, perfecto. Bueno, siempre abogando para la vuelta de Jorge, digo para cuando se dé, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Lo más importante es Jorge la nata y la salud de él. Lo más importante, todo lo demás no me importa. ¿Sí te abruma? Sí, claro, obviamente. Toda la situación me abruma, sí. Pero, en realidad, lo que me abruma es la situación de salud de Jorge. Primero, antes que nada, por Jorge, ¿no? Por Jorge la nata, un compañero del canal de tantos años. Calculo que lo están esperando con ansias. Primero que nada, que se reponga bien de salud. Que esté bien. Después, si él quiere laburar, que lo haga. Claro. Hablamos el otro día, perdón, ayer con Víctor Hugo. Y él hizo como una editorial fuerte sobre el canal, diciendo que el canal no lo cuidaba. Que empezaron a hablar del caso Jorge la nata porque se enteraron que Rial en Argenzuela iba a hablar. Y que el canal había destratado un poco o sacarle el jugo a un trabajador que le dio tanto a la empresa o, bueno, al canal en general. Digo, no sé si tenés alguna mirada respecto a eso porque... No puedo opinar de la opinión de otro. Las respuestas las de quien dio la opinión en este caso. Porque lo que acá tenemos es un gran aprecio y gran respeto por Jorge. Y que él haya dado su mirada sobre que le sacó el jugo a la empresa hablando de un compañero por un... Es su mirada. Yo estoy acá hace 42 años muy feliz. Un tema más que no coincido con Víctor Hugo. Pero, y creo que no se hablaba y si se hablaba dependió de la justicia y acá se la respetó como siempre. Ah, ustedes hasta que no hubo una denuncia, digamos, decidían no hablar, digamos, puede ser, ¿se entiende bien? No, la justicia puso un bozal legal y ahí no se habló y después se pudo volver a hablar porque la justicia levantó eso. ¿Qué le pasa cuando Víctor Hugo hace este tipo de reflexiones respecto a que es como una mirada bastante negativa de la empresa o del canal? Bueno, él tendrá sus motivos. Evidentemente a él no le fue bien con el grupo y por ahí tiene algún tipo de resentimiento. Jorge Lanata, obviamente, como compañero, se extrañan. Sí, son muy preocupados. Sí, pero esperanzados también. Esperanzados también. Totalmente. ¿Qué le pasa? Recién hablaba con Eduardo Feynman, me decía que un poco le abruma, no se mete, pero le abruma lo que pasa alrededor, ¿no? Esto que por ahí es siempre doloroso la familia, las diferencias y más cuando Jorge está convalesciente. Sí, por supuesto. Es un tema, lo que vos dijiste, ¿no? De la familia y tiene que por ahí dilucidarse la solución entre ellos. Calculo que toda opinión de afuera es de palo. Yo creo que todo lo contrario, que en realidad siempre se lo cuidó a Jorge Lanata. Jorge Lanata es un tremendo periodista. Se contó lo que se sabe judicialmente, lo que se sabe también en términos médicos y punto. Te diría, nosotros la verdad que no nos ocupamos de cuestiones que estén por fuera de la coyuntura y mucho menos de alguien del canal súper querido y sobre todo respetado, ¿no? Por los periodistas. Por lo menos en mi caso, a mí me parece que le debemos muchísimo a Lanata. ¿Y que Víctor Hugo señale esta cuestión en generalizada, digamos, ya del canal? La verdad que no lo escucho, Víctor Hugo, no sé. No le doy mucha entidad, te soy sincera. No le doy entidad. Bueno, esto es lo que decían los colegas del 13 ante la nota de Víctor Hugo. Vamos a escuchar la nota con Víctor Hugo que hicimos ayer. Dice que el tratamiento del canal, él sospecha una bajada de línea, obviamente, de todos atacar para el mismo lado. Porque obviamente cualquier periodista está en contra de ese bozar legal. Ninguno va a estar a favor. Cualquier medio está... Y se la pasa mandando todo el tiempo. Bozar legales, restricciones. Acá nos pasa todo. Todos los días llega uno distinto. Todo el fin de semana, yo estuve viendo bastante tele, el Graf era el pedido de Elba. No, pero lo raro es que venga de una familia de un periodista. Eso era lo raro. ¿Qué decías, amor? No, que digo, si vos veías estos canales el fin de semana, el Graf era exactamente el mismo en todos los programas y tenía que ir contra, o sea, iba en contra de Elba Marcovecchio. Pero más allá de una posible bajada de línea, en realidad, es la opinión mayoritaria igual. No sé si responde a una bajada de línea. Bueno, va a poner gozar legal y debatir, qué sé yo. O sea, digo, existen otras cosas. Sí, para mí, en donde se está equivocando Elvita, Elba o Marcovecchio, o como quieran decirle, es en no hablar claramente de todo, no una nota. No fue medio esquiva. Ahora vamos a ver la nota. Ellos tendrían que sentar y defenderse. Se están diciendo chorra, envenenadora, basura de... El tema es así, todo. Sí, que cambió las cámaras, que ocultó. Mechera, ayuda negra. Se esconde las lapiceras en la manga. Para mí está actuando mal en lo mediático. Ella reconoce muy bien lo mediático, además. Sí, pero capaz que está destrozada. O sea, le está muriendo el marido también. No, para mí está esperando algo. Para mí está esperando algo. Y bueno, hoy en DDM dijo un montón. Ahora después lo vamos a ver. La nota que le hicieron en el programa de Mariana. Pero antes vamos a escuchar a Víctor Hugo. Mucha repercusión, Víctor Hugo, con su editorial el otro día en sus redes sociales, en el Instagram, por lo que está pasando con el compañero colega Jorge Lanata. Todo lo que sucedió me pareció una locura en general. Que los canales traten el tema Lanata es inevitable. Pero que el propio canal no tenga el pudor de no, con tan pocos elementos, condenar a la esposa de un trabajador que ha sido tan importante para Mañeto, como ha sido Jorge Lanata, que la condenen a la visión de una ladrona porque tomaba de su casa, porque la de Lanata también es su casa seguramente, algunos elementos y los ponía en su cartera, que a lo mejor se los había pedido él. No sabés absolutamente nada de por qué lo estaba haciendo. Ponerla como ladrona a la esposa en el canal donde Lanata ha sido tan importante, tan útil, a mí me pareció muy miserable, propio de la crueldad, de la ruindad de este tiempo. Había otro canal que maneja gente del espectáculo, el primer día que salió el tema, sí, lo había promocionado, que iba a hablar de Lanata y ellos dijeron, si iba a hablar de Lanata, hablemos mejor nosotros de Lanata, que es nuestro. Entonces me pareció que no ceder media hora de rating para sacarle jugo más de lo que le han sacado a Lanata, me pareció muy cruel. Yo creo que debe haber cierto pudor para el tratamiento de algunos temas. No se le puede sacar el jugo a todo, no está bien hacerlo. A mí me impactó, me impresionó la deslealtad con ese trabajador de primera línea que ha sido Lanata para ellos. Bueno, y con las guiñas, que el otro día con Jonathan Biale, contó en una entrevista... No me den nombres, porque a mí los nombres me duelen. Yo no quiero discutir con un periodista. Yo hablo de la gente del poder. Eso, esté quien esté en cámara, hay un señor que puede llamar y decir, no hagan eso. Se llama Héctor Mañeto. O un director, superdirector. Si no te podés permitir en TN perder un día, qué sé yo, dos a uno, que es más o menos los números en los que estamos, es que has perdido la noción de cuáles son los límites. Ahí va la última que le había dicho. No, la última era esa. Chao. Sí, bueno. Por favor. Un saludo para Ángel, para toda la gente ahí. Es que tiene razón, Víctor Hugo, la última, la última son cinco más. Sí, son cinco más. La cusa de la última, la noterosa, ya la conocen, pero no termina nunca. Es como cuando te comes un asado, bueno, el último. El último pedacito. Todo lo vinculado a la comida. Hay un hambre a la comida. A la comida, a los cuernos. Y al sexo, a los cuernos. Es espantoso. ¿No comiste nada antes de venir? Al menos una cenita. Un pibe. ¿Cuándo se llama? Escucha, si no hubiesen hablado... Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Puedo sentar en otra mesa? Imagínate si él hablaba... No, no, aquí tenemos... Igual, perdón, con el volumen... Es mi mano derecha. Lo sentamos en otra mesa, sí, mirá tu amiga, tu mano derecha. Que no le metas un cuenco, ¿no? Ya que te la cortas. Sí, verdad. Yo en los cinco años... Cuidate. Igual hablamos a la grita. Ya, la otra vez había un streamer al lado y ustedes gritaban... Ya peleamos con los amigos de Marixa, por la duda. Pero un streamer... Es que son bastante conchudos. Bueno, vamos... ¿Puedo decir algo de lo de Víctor Hugo? ¿Qué? No, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos con todo. La tipa que se hizo en el programa. Sí, dale. Ay, me llegó el juicio tuyo con tu amiga. ¡Ah! ¿Qué está en tu cena? Acá, amor, se gato enseguida. Amor. No, que si no hubiesen hablado en el grupo Clarín, también estarían criticando, diciendo, lo cubren y no sé qué. Bueno, Víctor Hugo tiene una mirada sobre Clarín hace muchísimo tiempo. Nada le hubiese venido bien. Es lógico. Es lógico. Y me gustó de Víctor Hugo que no personalizó. No, no había nombre de nada. No, bueno, pero no habló de Viñazqui, de gente puntualmente. Habló de todos, peor todavía. No, dijo del poder de los que manejan el grupo y las trabajadoras. Pero esa teoría conspirativa de que hay una bajada... Bueno, yo también quiero ser honesto porque trabajé muchísimos años en el 13, no en los otros medios, y jamás, ni una sola vez me dijeron, tenés que decir esto o no tenés que decir aquello. Ok. Nunca, nunca, y siempre lo agradezco porque no es muy común. ¿Tendrán que parece más lógico que...? Y jamás, en tantos años de trabajar ahí, me dijeron, no digas esto. Mirá, en este canal tampoco ha pasado... O no se metan con aquello. En el 13 tampoco. Y donde sí pasa mucho es en Telefe, que ahí yo sí trabajé y... ¿En lo de Jordina? ¿Por qué la de Jordina ahora? Sí, en lo de Jordina, seguro. No, yo trabajé en Telefe. No, Telefe son todos muy blancos, no puedo decir nada de nadie. Esa fe, ¿no? Y tranquila, que te quedan unos años de profesión. ¿En AM? ¿En PM? ¿Cuánto me queda de profesión? No, te quedan unos años de profesión, así que no te hagas la loca. Igual los gerentes cambian, los dueños de los canales cambian. No, porque no me queda. Hay que decir todo y chau. Pero no existe la posibilidad, quiero preguntar, no lo sé, desde la ignorancia. Qué amor. Ay, te digo amor. Que esto sea también una... ¿Viste? Porque en algún momento se especuló que todo lo que hacían las hijas era por un tema de que Jorge es un negocio inmenso y también lo sería para el 13. Hacer una bajada para que no afecte tanto para un lado, porque Jorge es un gran negocio. ¿Cuánto cobra la nata? Me intriga. Ay, sí, ¿no? ¿Cuánto cobra? Una vez se lo pregunté. Grosso. Debe ganar mucho. No me lo respondió, pero supe. ¿En dólares? Yo me imagino, no, ganan pesos. Pero además tiene... ¿7 ceros? ¿7 ceros? Bueno, sí, un tema que hay con la ausencia de Jorge en los programas del grupo es que se van los sponsors. Claro. O no es lo mismo que lo haga la nata o que lo haga cualquier otro colega. El problema es que además es el sueldo que gana en Mitre, casi todas las marcas que están ahí, hay algunas que son de Mitre. Pero además Jorge tiene sponsor muy particular.